¡Susir! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en su olor Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en su olor Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Y tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Y tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los de aquí dicen que que te trae sombra llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Y todos los de aquí dicen que que te trae sombra llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Y tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Y tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y yo les contesto a todos los como las giro Y todos los yaquí dicen que te traes hombre llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Y todos los yaquí dicen que te traes hombre llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y es amor, los campesinos te cantan Rosante, por supuesto, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!